Cuba Información La Mesa de la Unidad Democrática, la oposición de Venezuela al completo, había anunciado una mega manifestación en Caracas para el pasado día 19 de septiembre. La marcha fue convocada en rechazo a la condena judicial de 13 años al golpista Leopoldo López y como inicio simbólico de la campaña de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre. Pero el entusiasmo jugó una mala pasada a la derecha venezolana, porque a pesar del altavoz propagandístico de los medios nacionales e internacionales en Caracas, apenas se concentraron 2.000 personas en la estación de Metro de Chacao, municipio acomodado del que López fue alcalde. Para Mario Silva, presentador de venezolana de televisión, la oposición ha recibido el rechazo popular por su apoyo a los gobiernos de Colombia y Guyana, aliados de Estados Unidos, en los sendos conflictos fronterizos que mantienen contra Venezuela. Un fracaso absoluto, por cierto, que ya anticipó semanas antes el diario The New York Times, sorprendido de que la condena a Leopoldo López no había encendido la indignación popular en Venezuela. Apenas unos cientos de personas se presentaron en una manifestación para respaldarlo, decía, lo que apunta a que la oposición está desanimada y fuera de balance. A pesar de todo, el diario venezolano El Nacional y su socio español ABC titulaban que un multitudinario clamor contra el chavismo toma las calles de Caracas. Nada extraño, teniendo en cuenta que la noticia la firmaba en ambos casos Ludmila Vinogradov. ¿Se acuerdan de la periodista que quiso hacer pasar por una escena de Caracas la fotografía de la brutal represión policial en Egipto? Pues la misma.